¿Pero qué creen? La noticia ya le está dando la vuelta al planeta. Beri Peri fue creado para ser el color del 2022. Y no tengo ni idea de qué estoy hablando, pero para eso está con nosotros Michelle. ¡Amiga! Nos abrazaríamos, pero... Susana a distancia. Susana a distancia. ¿Qué es Beri Peri? ¿Qué es Beri Peri? Es el color del año 2022. Les voy a contar. Cada año, Pantone, que es el Instituto Mundial del Color, y como Joe, que todos tienen cara de what, por eso estamos aquí en Sale el Sol para resolverte y decir por qué es el color del año, quién lo dice y cuáles. Pantone es el Instituto del Color a nivel mundial que hace todas las investigaciones, amiga, del color. Acuérdense que en imagen yo siempre les he dicho que el color transmite emociones y sentimientos. Y por eso, Pantone hace un estudio muy, muy con los Trendsetter, que son los Cold Hunters, que son las personas en lenguaje, que son las personas que se dedican a investigar todas las tendencias a nivel mundial para empezar a predecir con mucha anticipación qué es lo que viene o qué es lo que debemos de utilizar. Y el color es el Beri Peri, amiga. ¿Y cuál es ese tono, digamos? Beri Peri es una combinación de azules con rojo y te voy a explicar por qué Pantone dio este color del año. El color del año es traducido y dicho por los grandes directivos del Instituto de Pantone. Es un color que te incita a buscar mucha creatividad y a reinventarte. ¿Por qué? Porque ya hemos visto como en los dos años anteriores y ahorita otra vez que hemos estado en encierro, que todo el mundo digital está como a flor de piel. Entonces, es como la combinación de la vida presencial con la vida digital. ¿Y ese se puede combinar junto o cómo recomiendas combinarlo? Combinarlo en cuestión de la ropa. ¿En qué se basa esta investigación, amiga? En economía, en sociedad, en emociones, en cómo está reaccionando el ser humano, en películas nuevas, en videojuegos, en absolutamente todo lo que conlleva a nivel mundial, Beri Peri será una gran tendencia porque nos transmite emociones y sentimientos y obviamente en la moda no puede faltar. Por supuesto, que además me estás hablando de dos colores, que uno es el rojo que te da poder y el azul que te da tranquilidad. Exactamente, por ejemplo, amiga. Yo lo sé en las corbatas. Muy bien, muy bien. Ejemplo, ¿cuál es la planta que si ustedes agitan así o se toman te da tranquilidad? La lavanda. Entonces, es un color parecido a la lavanda para... Me encantan todos los efectos de sonido, me emociono. Para que vean cómo todo tiene que ver con el color del año. Ahora, en cuestión de moda, lo pueden combinar con absolutamente todo, con negro, con blanco, como está en el maniquí, con rosa, puede ser en colores monocromáticos o en colores contrastantes, como con el rojo o con el verde, porque una de las tendencias de este año es hacer mucho contraste de color, así que es momento de empezarlo a utilizar. Justo como lo estamos viendo en pantalla, que hay mucha gente que le da miedo arriesgarse. Sí, ya sé. Que se metan a tus redes. Que se metan a mis redes. Y obviamente a todas las secciones de aquí de Sale el Sol para que ustedes vean, se arriesguen muchísimo. Y además, esta es una propuesta de color. Acuérdense, es propuesta, no es obligación, no es autoritario, pero sí es importante a nivel cultural saber qué es Pantone y por qué Pantone designó este color del año, Beri Peri, del 2021. Y lo más importante es irse hacia lisos para poderlos combinar con lo que ya tenemos en el guardarropa. Con lo que ya tenemos en el guardarropa. Y además, si ustedes lo ven en interiorismo, en arquitectura, en los centros comerciales, en la ropa, ustedes ya digan, ¡ay, hoy bien sale el sol! ¿Por qué es el color del año? ¿Y por qué lo estoy viendo tanto? Mi Chávila me lo dijo. Entonces, son tonos azules tirándole a... Son colores fríos, aguas para las personas cálidas. Si eres cálida y tienes cinturación amarilla en la parte superior de tu cuerpo, utilízala en la parte inferior. Y si eres fría, como yo y como yo, lo puedes utilizar en la parte superior de tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, lo puedes utilizar en un vestido de lentejuelas, en un evento como de gala. Lo puedes utilizar en tu casa, en un cojín de tu sala, en una pared, en la oficina, en donde quiera, porque equivale en moda y en absolutamente todo lo que tiene que ver color. Rápidamente nada más. ¿Cómo saber yo cómo sé que soy fría? ¿Cómo sabes que eres fría? Tienes cinturación azulosa, ¿ok? En piel, cabello y ojos. Y las personas que son cálidas tienen tinturación amarilla. Si tiene cualquier duda, no se preocupen, soy asesora en imagen y me encantaría asesorarte para saber cuáles son los colores que te quedan y cuáles no. Ahí está. A mí muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre importante saber cuáles son los tonos para poder estar en sintonía. Sí, beri peri, el color del año. Y recuerda que siempre que sale el sol, tienes una nueva oportunidad para vestir mejor. ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo!